Siete aspirantes a la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos CNC Michoacán, perteneciente al PRI, declinaron a favor del proyecto de Jesús Luna Morales, por lo que hasta ahora serían tres los contendientes que se estarían registrando el próximo fin de semana, es decir, Luna Morales, Rosita Molina y Vicente Estrada. Ante los medios de comunicación, Luna Morales aseguró que este proceso no va a fracturar el Partido Revolucionario Institucional y afirmó que hay unidad interna. Felipe de Jesús Contreras Correa, exalcalde de Contepec y uno de los aspirantes, consideró que Jesús Luna es el mejor perfil para banderar la lucha y por ello se han sumado a su proyecto. En su oportunidad, el propio Luna Morales adelantó que de lograr la presidencia, no serán una organización rabiosa contra el gobierno. Y recalcó que su propuesta es modernizar a la CNC, para ello han invitado a un grupo de profesionistas afines al campo para mejorar las condiciones del sector. A decir del candidato, quienes se sumaron a su proyecto representan alrededor del 90% de los comités municipales. Para respuesta, Lilia Martínez.